Ok, entonces, recapitulando algunos conceptos claves, recuerden la lógica, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la fisiología sistémica se dice que el riñón es el órgano que más variables regula, ¿no es cierto?, en este contexto, entonces, recuerden que si hay unas funciones endocrinas, la estropilipina, la renina, etc., lo relevante tiene que ver, ¿no es cierto?, con el balance hidrosalino y por defecto regular la bolemia y la presión, ¿ya? Porque precisamente, ¿no es cierto?, uno de, esto ya lo hemos mencionado, recuerden que uno de los problemas fisiológicos que tiene, ¿no es cierto?, el organismo humano es nuestra alta demanda metabólica y por lo tanto necesitamos una presión muy alta, ¿ok? Lo raro, entonces, que la evolución de nuestra respuesta a las alertas sea una respuesta naturalmente hipertensiva, que lo hemos mencionado antes, ¿no es cierto?, que se da la paradoja que en escenarios fisiopatológicos como una hipertensión, generamos una respuesta hipertensiva también, ¿ya? Pero en esa lógica, el riñón está cumpliendo un papel esencial en la dinámica de estar reabsorbiendo, filtrando primero y reabsorbiendo solutos y el agua, ¿ok? Entonces, aquí, de acuerdo a lo que me han preguntado, recuerden entonces que la filtración y la reabsorción son lejos de los procesos más importantes, ¿no es cierto?, básicamente por el afecto de cantidad. Entonces, como yo les había mencionado, la secreción, ocurre secreción en algunas células del tubulo proximal, que es muy relevante para hacer un aclaramiento, por ejemplo, de la tropina, de la penicilina, ¿se acuerdan de esos ejemplos, sí? Pero en términos de mantenernos normovolémicos, ¿no es cierto?, con un volumen circulante que dé cuenta de la presión arterial que necesitamos, lo relevante, ¿no es cierto?, es las magnitudes del proceso de filtración y reabsorción. Ahí entonces, uno de los problemas que observamos, hoy día me fijé que les voy a mostrar el gráfico, pero se los hago al tiro, ¿no es cierto? Recuerden entonces que la filtración, ¿no es cierto?, obedece a una cinética de difusión simple, y que sabemos que no hay mucho margen de regulación. Algo sí, si nos ponemos muy exquisitos en fisiología renal, sabemos que los podocitos que forman la barrera de filtración, ¿no es cierto?, pueden cambiar la dinámica de las conexiones de las proteínas, de la nefrina, etc. Pero en general sabemos que la filtración es un proceso, ¿no es cierto?, que no satura, y que básicamente esta pendiente va a depender... ¿De qué va a depender esa pendiente, de la filtración? ¿Ya? ¿Y de qué más? Sí, del flujo a la presión, esa es la variable hemodinámica, ¿cómo se llama? ¿Pero qué otros elementos, la filtración, la presión, podríamos definirlo, si estamos hablando de flujo, que sería la fuerza impulsora. Y el aspecto de la resistencia estaría dado por la barrera de filtración. Entonces, aquí, si tenemos más presión, ustedes deberían esperar que se empine la filtración, pero también esta pendiente va a depender de las características de la criba, del colador proteico, tamaño y carga. Entonces, de nuevo, si la molécula es más grandota, ¿no es cierto?, ustedes deberían esperar que la filtración sea menor. ¿Sí? Y en general esto va a ser un proceso eminente en este pasivo, muy poco sujeto a regulación, en contraposición a lo que sabemos que ocurre con la reabsorción. ¿No es cierto?, y aquí, desde el punto de vista del balance electrolítico, recuerden, ¿no es cierto?, la reabsorción es tremendamente selectiva porque se expresa en la membrana apical del epitelio proximal un gran número de distintos tipos de transportadores. Nosotros lo simplificamos mucho, pero básicamente hay proteínas, ¿no es cierto?, específicas, transportadores para potasio, sodio, plurumano, magnesio, calcio, etc. Y eso nos permite, si bien aquí es esencialmente una reabsorción isosmótica, ¿no es cierto?, es decir, tanto soluto como agua lo vamos a estar en las mismas magnitudes relativas, lo vamos a estar reabsorbiendo, pero puede ser bastante selectivo. Pero el proceso de reabsorción es, recuerden, cinética saturada, y por lo tanto existe mientras la curva de reabsorción esté por sobre la curva de filtración, hasta este punto, en que son iguales, ustedes debieran esperar que, ¿no es cierto?, esto recuerden que vamos a poner con el sodio, por ejemplo, ¿no es cierto?, con una dieta no hormonatrémica debiéramos esperar que todo el sodio que se está filtrando se reabsorbe, ¿sí?, lo mismo con la glucosa, etc. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, nuestras estrategias de aumentar la reabsorción, en el caso del riñón, no descansan en traslocación, por ejemplo, que es lo clásico que nosotros analizamos para GLUT, para la popolina, en el tubo distal, aquí no ocurre eso, porque en la práctica el proceso, el flujo es muy rápido, recuerden eso. Entonces, estratégicamente, recuerden que las respuestas homestráticas siempre son muy rápidas, ¿no es cierto?, hay una perturbación, inmediatamente se gatilla los mecanismos que refrenan esos cambios y la variable se mantiene dentro del rango que llamamos fisiológico. Entonces, en ese contexto, recuerden que lo principal en el término, por ejemplo, de aumento de la reabsorción de bicarbonato cuando hay un estrés ácido, lo que se hace es acelerar los transportadores. A eso les queda todo claro, porque esto fue una pregunta que me hicieron en Santiago y me di cuenta que no estaba totalmente claro, que el flujo de reabsorción, ¿no es cierto?, voy a hacerlo muy esquemáticamente, imaginémonos que esta en la célula, aquí está lleno de, estos son mitocondres, se supone, y aquí está lleno de transportadores, ¿no es cierto?, que se yo, ¿no es cierto?, entonces la capacidad de reabsorber el sodio va a depender evidentemente del número de proteínas transportadoras de sodio, pero también de la velocidad con que están transportando, ¿sí?, eso todos lo tienen claro. Es decir, con el mismo número de proteínas transportadoras, si ahora están paleando más rápido, transportan más, ¿sí?, ¿no es cierto?, y recuerden lo que mencionamos, que muchas de estas células tienen este cilio que es sensor, sensor de flujo, entonces, ¿se acuerda de la policistina, bla, bla, bla?, entonces hay mecanismos que nos permiten entender que en virtud de este tremendo flujo, recuerden que estamos filtrando 180 litros de agua absolutos al día, ¿ok?, por lo tanto, realmente aquí hay, la característica del sistema es mucha presión, mucho flujo, mucha filtración, ¿ok?, por lo tanto, es importante visualizar que hay mecanismos, ¿no cierto?, este cilio mecano sensor que salvaguardan que pequeños cambios en el flujo intraluminal van a acelerar o retardar la cinética transportación de transporte, y eso nos regula, ¿no es cierto?, el flujo, ¿sí?, ¿sí?, y sabemos también entonces que, por ejemplo, algo que ya lo dijimos, ¿no es cierto?, en dietas con exceso de sodio, lo que ocurre es que estamos filtrando, ¿no es cierto?, ahora tenemos un filtrado que más bien superamos la capacidad, ¿no es cierto?, de recapturar el sodio, y por lo tanto, lo que debiéramos observar es un aumento en los niveles de sodio en la vina, y eso debiera ser un indicador de que la anatremia está, ¿no es cierto?, por sobre el rango fisiológico, ¿sí?, recuerden que no es un mecanismo, ¿cómo estoy tratándose, me cargo de las preguntas que me han hecho?, recuerden que eso no es un mecanismo de nivelar el sodio, porque lo que uno está excretando es el sodio con la orina, finalmente, con el agua, perdón, entonces, lo digo porque alguien me dijo, bueno, pero si hay más sodio, y estamos excretando, empieza a aparecer, ¿no es cierto?, la curva de excreción del sodio, y dice, bueno, aquí estamos perdiendo el sodio, y por lo tanto se nivela, pero recuerden que aquí el aspecto importante es que solo una fracción menor de toda la sangre está siendo filtrada, por lo tanto, en la práctica es una muestra de lo que está ocurriendo, es una muestra del plasma más que un mecanismo efectivo de regulación, ¿sí?, y eso en el aspecto general, recuerden que esta lógica es saber que la expresión es la filtración menos la reabsorción es la base de la evaluación del clima adrenal, que también lo discutimos la semana pasada, y lo que sería lindo de cara a la prueba, para que nos den bote como los santiaguinos, es que recuerden entonces algunos de los mecanismos que discutimos en la semana pasada, ¿no es cierto?, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, claramente de lo más relevante en términos del balance hidrosalino es la reabsorción de sodio slash agua, ¿no?, y ahí entonces el intercambiador protón-sodio cumple un papel importante, ¿se acuerdan?, porque este intercambiador protón-sodio, que la sigla es así, ¿sí?, es muy similar al intercambiador sodio-calcio, que son de mucha eficacia, que además en estas células hay, ¿se acuerdan?, la anidrasa carbónica, que permite la reacción anidra, la formación de protones y dión bicarbonato, entonces se genera el bicarbonato que sale al plasma, y el protón es el que alimenta y acelera la bomba y nos permite tener un flujo mayor, por ejemplo, una reabsorción mayor, entonces nos da un mayor abanico de rango de concentración de sodio que podemos reabsorber, y yo les mencionaba un ejemplo, que es, ¿no cierto?, si damos un inhibidor de la anidrasa carbónica, como la acetazolamida, va a tener un efecto diurético, ¿sí?, y eso, finalmente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la reabsorción de sodio es un hiponatreviante, pero también va a estar generando, ¿no es cierto?, un estrés hipovolémico, ¿sí?, y de hecho se ocupa también, recuerden, como ese mismo estrés hipovolémico lo podemos ocupar en un hipertenso, como un antihipertensivo, ¿sí?, ese mecanismo estaría lindo que lo supieran explicar, ¿sí?, y lo otro que hay que tener presente, ¿no es cierto?, recuerden que a nivel del tubulo distal es donde están operando, ahora vamos a mencionar un poco más de eso, ¿no es cierto?, las principales hormonas antidiuréticas, ¿no es cierto?, que reabsorben sodio, aldosterona, ADH, antidiuréticas propiamente tal, ¿no es cierto?, con la lógica de que en contraposición a antidiuréticos en el tubulo proximal como la cetazolamida, que si inhibimos la reabsorción de agua acá, eso se compensa arriba o abajo, ¿sí?, y por eso, ¿no es cierto?, los diuréticos tiazídicos, ¿se acuerdan de los diuréticos tiazídicos que también los mencionamos?, son mucho más efectivos que la cetazolamida como hiper, como antihipertensivos porque en la práctica genera una mayor restricción de agua, ¿se acuerdan de blanco?, la proteína que inhibía el dos diuréticos tiazídicos, ¿se acuerdan?, 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 un cotransporte sodio cloruro de alta eficacia, el acuerdan. Y lo otro que también cerramos ayer, la semana pasada, ¿no es cierto?, precisamente lo que estamos mencionando ahora es las características de los solutos que vamos a utilizar para medir la función renal. Nosotros lo que llamamos el clitam renal o aclaramiento renal, en el cual recuerden que principalmente descansa en el principio de conservación de masa, es decir, todo lo que entre el riñón sale y por lo tanto la condición que tiene que cumplir este candidato a medir la función renal es que no se metabolice ni se sintetice en el riñón, que se filtre pero que no se reabsorba y por lo tanto los niveles plasmáticos de ese compuesto van a ser proporcionales a lo que estemos excretando. Entonces, yo les mencionaba que la creatinina se ocupa para medir el aclaramiento renal descansando en estos principios. Y algo que no les alcancé a mostrar porque hicimos énfasis en otro aspecto, miren, esto es de una revista que estudia específicamente en nefropatías en general, ¿no es cierto? Y aquí mencionan algo que nosotros ya lo habíamos estado discutiendo la semana pasada. Aquí estamos viendo filtras clinas del riñón completo, de todo el riñón, es decir, lo usual, ¿ya? Velocidad de filtración glomerular de los dos riñones en función de la pérdida de la masa de los nefrones, ¿ya? Pero esto es, en el fondo, la progresión de una nefropatía diabética. Y aquí ocurre lo que yo les mencionaba. Entonces, estamos viendo un rango de filtración glomerular, ¿no es cierto? Recuerden que lo mencionábamos, depende si de hombre, mujer, de la tasa metabólica, etcétera, pero debiera empinarse por entre los 100 y 120 ml por minuto. ¿Ok? Lo que observamos cuando todavía el riñón está íntegro, todavía no está prodrómico, ¿conocen ese término? No. Antes que uno empiece a mostrar sintomatología. ¿Ok? Entonces, ya empieza a aparecer, por ejemplo, recuerden que en la diabetes, lo principal patogénico es el estrés oxidativo. El aspecto clínico se cuelga más de las glicosilaciones que ocurren en las proteínas, porque eso es más fácil de medir que el estrés oxidativo. Entonces, uno empieza a ver ya, por ejemplo, que hay hemoglobina glicosilada, es un indicador temprano de diabetes. ¿Ya? Y lo que uno observa en esa primera fase es que hay hiperfiltración, que aumenta la velocidad de filtración glomerular. ¿Se acuerdan que lo mencionábamos la semana pasada? Yo les decía, cuando empieza el daño, ¿no es cierto? Y empieza a haber, por ejemplo, rotura de la barrera de filtración, primero hay un aumento de la velocidad de filtración. Aquí es cuando empieza a ocurrir, cuando el paciente empieza a tener poliuria y eventualmente empieza a aparecer proteína en la sangre, en la orina, perdón. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está evaluando acá? Se fijan, aquí estamos evaluando la excreción de albúmina a través de la orina. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que primero por daño estrés oxidativo mecánico se rompe el filtro, hay un aumento, ¿no es cierto?, de la excreción de, en este caso hay poliuria. Sin embargo, después empieza el proceso de inflamación de que el mismo glomérulo se empieza, ¿no es cierto?, a absorber por el tubulo y por lo tanto se empiezan a tapar y empieza un proceso de hipofiltración. ¿Se acuerdan que mencionamos esto, no es cierto? Entonces, hay una ventana de tiempo en la cual ya hay un daño importante a nivel del riñón, aquí está un poquito exagerado, pero ya con un 80%, haber perdido un 20% de los nefrones, hace que eventualmente, en el caso de la nefropatía diabética, pero también ocurre en hipertensión, que si usted le mide el aclaramiento renal, la velocidad de filtración glomerular al paciente, va a estar en el rango normal y se habla como una filtración normal, la fase 2, la diabetes temprana, ¿ok?, porque se está enmascarando la rotura de la barrera de filtración con los que ya están inflamados y están tapados, ¿sí?, y después cuando ya el daño es más masivo aún, lo que uno ve es que realmente se desploma la velocidad de filtración glomerular y hipofiltración, aquí cuando el paciente probablemente ya va a empezar a necesitar diálisis, ¿ok?, entonces la manera de salvaguardar de que este valor, si usted le llega a un paciente y le mide a usted el aclaramiento renal y ve que está en el rango fisiológico, lo que tiene que hacer también es evaluar no solo la cantidad de orina, sino que los componentes de la orina, entonces en este caso la diferencia fundamental es que el paciente aquí cuando está en un riñón sano, virtualmente no hay albúmina en la sangre, en la orina, ¿no es cierto?, menos de 300 miligramos al día, sin embargo en estas condiciones está teniendo, ¿cómo se dice?, albuminuria, ¿sí?, aparece la albúmina muy por sobre el rango fisiológico, ¿ok?, entonces es relevante que lo tengan presente porque recuerden lo que yo les estaba mencionando, lo que terminamos en la clase pasada, que es lo que vamos a retomar ahora, que cuando uno ve el gráfico de, ¿se acuerdan?, de la velocidad de filtración glomerular en función de la presión arterial media, ¿no es cierto?, que era una cosa así, y decíamos que después si la presión es muy alta esto se rompe, pero eventualmente después se tapa y se desploma, ¿sí?, entonces ese es uno de los problemas en el diagnóstico temprano de las nefropatías en general, ¿no cierto?, que el paciente pasa a estar poliúrico primero y después, ¿no es cierto?, tiene una ventana que encripta la patología, ¿ya?, pero esto es lejos lo más común en todo caso, ¿no es cierto?, que esta ventana ocurra en una, en un, en un, lo que quiero enfatizar es que lo más habitual que ustedes van a observar es que el paciente esté en un estado de disminución de la presión de filtración glomerular, ¿ok?, porque la rotura de la barrera, etc., va a generar respuesta inmune muy rápido, va a generar el daño mecánico, el taponamiento de los ductos muy rápido, por lo tanto, en general ahí, y de nuevo, esto lo ha deseado una nefróloga, ¿no es cierto?, el llamado a decirle a los pacientes que si tienen un periodo de, con alta excreción glomerular, tienen que inmediatamente ir a hacer un análisis diagnóstico, ¿ok?, porque si no, pueden estar enmascarando el problema, ¿ya?, ¿se entiende eso?, díganme. Sí, recuerda, sí, aquí, ya, es una buena pregunta, porque capaz que no hice el análisis muy, porque aquí lo que estamos viendo es la cantidad, no es, esto no está proporcional, digamos, ¿ya?, es decir, aquí está medido, ¿viste?, en milígramos al día de, de albúmina, entonces, efectivamente, es muchísima menos albúmina, es muchísima menos orina, pero con un alto contenido del búmina, esto sería, en el fondo, esto es volúmenes, ¿no es cierto?, del flujo, el volumen que tú reconectaste en un tiempo, pero esto es la cantidad, y piénsalo en términos de la concentración, no son, no son comparables cuantitativamente, solo cualitativamente. En general, sí, en general, debieras esperar que si bien, cuando hay una hiperalbuminuria severa, generalmente también hay hematuria y empieza a aparecer el nitrocito en la sangre y eso ya es evidente que el filtro está roto, ¿ok?, en el caso de algunos electrolitos se da, y de nuevo, ahí empieza el aspecto fisiopatológico, que es complejo, porque si, efectivamente, ahora el volumen de orina es muy bajo, vamos a lograrlo absorber, entonces no necesariamente va a estar la orina con altos contenidos de todos los electrolitos. Claro, 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 pero en general, en general, cuando ya empieza a haber un daño importante, antes del daño estructural y, por lo tanto, de que empiece a disminuir la barrera de filtración, por lo tanto, yo esperaría que en esta zona ya empiece a haber una caída en la capacidad energética de la célula, por lo tanto, también debe empezar a disminuir la absorción, ¿ya? Profesor, ¿y respecto al tiempo que tarda menos en cubrir esto como para detectarlo a...? Sí, es que eso les va a depender mucho de la magnitud del daño. Entonces, si es, por ejemplo, si una diabetes es muy severa, si el paciente tiene más de 200 milímetros por decilitro glucosa de glicemia, probablemente la progresión va a ser muy rápida, pero va a depender si el paciente es hipertenso, si es obeso, de un montón de otros factores. Entonces, el ajuste en el tiempo es muy difícil y por eso generalmente se habla en términos del daño renal. Y eso va a depender muchísimo. Recuerden, uno podría eventualmente donar un riñón y sigue, ¿no es cierto?, si tiene una dieta balanceada, sobre todo con el sodio, no va a haber problema. Entonces, se oculta mucho el posible daño y es muy difícil normalizarlo y por eso yo les decía que en la ecuación de filtración glomerular hay muchas constantes de proporcionalidad por índice de biomasa, por edad, género, etcétera, etcétera. Y entonces, en términos de prevalencia clínica, no es de niña. En ratas, pues, es. ¿El riñón en general, recuerden, siempre todos los hipiterios tienen una capacidad de regeneración importante, pero cuando hay daño renal no alcanza a ser suficiente para que haya una recuperación. Claro, pues, el tiende a ser permanente. ¿Ya? Y ahí, generalmente, lo que se hace es tratar de desestresar el riñón y por eso, aunque haya, ¿no es cierto?, daño no tan severo, que sea un compromiso del 30% de la biomasa renal, ahí básicamente son dietas hiponatrémicas, balanceadas, cuidar la presión, precisamente para que no haya más daño. ¿Ya? Porque aquí hay un aspecto que ni siquiera hemos tocado, pero cuando ocurre la infiltración infiltración de macrófagos, el proceso es súper complejo porque la interleutina va a empezar a afectar a otros procesos, bla, 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 pero es un fisio-paralógico. ¿Ya? Y lo que nos quedamos entonces, chicos, para que estos aspectos son súper importantes que les queden claros, así que pregúntense si es que hay algunas, o incluso si es que no está todo claro. Bueno, recuerden la lógica, ¿cómo debieron ser capaces de poder explicar el mecanismo de regulación de la presión arterial? ¿Ok? Entonces quiero que lo tengan claro porque ahora que estoy viendo, por ejemplo, fisiología cardíaca con los chicos de Santiago, estamos enfatizando la importancia en el corazón de la presión arterial, así como la precarga, el retorno venoso, y la descarga, que es el volumen latido, que son dos parámetros importantes de la eficacia del corazón como bomba peristáltica, y ahí la esperanza es que ustedes logren entender que la precarga, el retorno venoso al corazón, ¿no es cierto?, directamente por la vena cava superior a la aurícula derecha, va a depender de la bulemia, de la presión que tenemos. Por lo tanto, la capacidad del riñón de ajustar la presión va a definir la eficacia cardíaca. Entonces, por eso no es raro que cuando hay pacientes con problemas renales, empieza a haber deregulación de la presión, bla, 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 pero además empieza a haber inmediatamente problemas cardíacos. Porque si bien tenemos mecanismos de regulación de la presión, los varoreceptores, algunas antidiuréticas que regulan, pero si empieza a moverse por fuera de su rango fisiológico la presión, entonces empezamos a tener presiones histólicas más arriba, y la presión empieza a caer, la presión arterial media cae por debajo de lo esperado, eso genera cambios en el trabajo perdiado. ¿Ya? Entonces recuerden, aquí una característica, si quieren verlo desde el punto de vista de mecánica física del riñón, es que está sujeto a una alta presión y a unos altos flujos sanguíneos. ¿Ok? Y por lo tanto lo que sabemos es que un pequeño cambio en el flujo sanguíneo, básicamente en el flujo a través de la arteriola aferente entrando al glomérulo, lo que va a gatillar, que es uno de los mecanismos que vamos a ver ahora, un aumento en la renina. ¿Sí? Entonces, cae el flujo renal, que es un indicador indirecto, que cayó la presión, ¿no es cierto?, hablando de un organismo sano, y eso genera entonces una descarga, una secreción de renina, por lo tanto formalmente esto es una función endocrina del riñón, porque lo secreta la sangre, y eso rápidamente genera, ¿no es cierto?, la conversión de angiotensinógenos en angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora en angiotensina 2. ¿Sí? Y ahí está, ¿no es cierto?, recuerden los efectos hipertensivos de la angiotensina, aumento de la actividad simpática, ¿se acuerdan?, receptores de angiotensina 2 en las terminales presinápticas, por lo tanto libera menor adrenalina, aumento de la vasoconstricción, que esto va de la mano en realidad, ¿ya?, porque la angiotensina 2, hay receptores de angiotensina 2 en la musculatura lisa, y por lo tanto directamente genera una vasoconstricción, pero además una descarga alfa adrenérgica genera vasoconstricción, entonces la angiotensina 2 tiene un efecto vasoconstrictor dual sobre la resistencia periférica, y acuérdense, ¿se acuerdan que hice un discrito de una jeringa que me dio pésimo? La idea es que la resistencia periférica nos define la presión arterial, ¿sí? Estos son los dos más rápidos, ciertamente, estos van a ocurrir con un pequeño aumento de la angiotensina 2, y estos pueden ser dos ciclos cardíacos, así de rápido, en segundos, y ya vamos a tener una respuesta vasoconstrictora. Y en una segunda línea de regulación vamos a ver el impacto de las hormonas antidiuréticas aldosterona y de vasopresina descargada directamente de la neurohipótesis, que aquí estos terminales magnocelulares hipotalámicos también tienen receptores, llamémoslos presinápticos, a pesar que aquí no hay una sinapsis, ¿no es cierto?, pero hay receptores de angiotensina que aumentan el calcio y liberan la vasopresina. Por lo tanto, hay un gran aumento de la presión por vasoconstricción, un aumento de la restricción de agua y sal, aumenta la presión, aumenta el flujo renal, perfusión renal, lo mismo que el flujo renal, y por lo tanto cae la renina y esto se va a regular, ¿sí? No deberían tener problemas con eso. Entonces, y recuerden cómo uno puede demostrar que este sistema es tan efectivo, bueno, porque sabemos que el captotril, un hipertensivo de primera línea, ¿no es cierto?, inhibe la enzima convertidora y la presión arterial baja rápidamente, ¿ok? Y la otra estrategia es ocupar el losartan, que quizás es el más, actualmente uno de los más usados como antihipertensivo, el losartan potásico que bloquea directamente los receptores de angiotensina, por lo tanto, golpeamos directamente los efectores de nuestro principal hipertensor, ¿ya? Y como les decía, es tan efectiva el losartan que incluso genera hipertensión refleja, un efecto análogo a lo que discutimos con un paciente con diabetes tipo 1 que le inyectamos insulina intravenosa, ¿ok? Lo que nos demuestra efectivamente esto es muy rápido. Pero de nuevo, ustedes van a ver que clínicamente hay pacientes que responden mejor al captotril que en losartan, y eso tiene que ver no solo con los mecanismos de acción, que es lo que nos concentramos en este curso, sino que con otras dinámicas que tienen que ver con farmacocinética, metabolización hepática, etc. ¿Ya? Pero en términos de mecanismo los dos apuntan básicamente a lo mismo. Y en lo que nos habíamos quedado era precisamente, ¿no es cierto?, en el gráfico, ¿sí? Lo que yo les quería destacar entonces es, recuerden siempre desde el punto de vista del análisis, ¿no es cierto?, cuando estamos viendo una variable, la que sea, que depende de la otra, lo que nos interesa es que se mantenga regulada, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una dependencia, pero no hay una regulación. Aumenta la presión, aumenta la velocidad de filtración, etc. Lo que nos interesa es ver que en el rango fisiológico de presiones arteriales, la velocidad de filtración glomerular se mantiene bastante constante. En rigor, recuerden que esto va a ser una sinusobia, ¿no es cierto?, por la dinámica de las retroalimentaciones. Entonces lo que ustedes dicen ser capaces de explicar, ¿no es cierto?, es cómo está ocurriendo esta regulación. ¿Ya? Entonces lo primero, y aquí la pregunta está, es más o menos siempre la misma, que es describir la figura y explicarla, o algo así, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Entonces aquí lo primero a tener claro es que, primero que la velocidad de filtración glomerular no arranca en una presión cero, ¿se acuerdan por qué? ¿Por qué no parte en cero esto y parte como en 50, 60 milímetros perú? Por la presión narcótica. Tenemos que superar la presión de retención que generan, ¿no es cierto?, en el vaso, la albúmina y todos los solutos que están acá. Recuerden que es centípeta, ¿no es cierto? Si por nuestras arterias correr agua desfilada, con una presión arterial de 1, ya tendríamos filtración. Pero como tenemos sal en la sangre, eso retiene el agua. Entonces, aquí hay, ¿no es cierto?, un factor que es la presión oncótica que de hecho se cuantifica. En esta primera parte aquí no hay mayor problema, ¿no es cierto?, es una dependencia directa de la presión arterial porque es la fuerza impulsora. Mientras más se aleja el valor de la presión arterial del valor de la presión oncótica, más fin. Esa es la fuerza impulsora. ¿Ok? Y entonces lo que nos interesa es esta zona. ¿Cómo es que, recuerden, la pregunta que surge siempre es cómo? ¿Cómo es que logramos tener una filtración glomerular, una velocidad de filtración glomerular estable en todo el abanico de presiones arteriales que tenemos? ¿Ya? Porque recuerden, uno dice, nuestra presión arterial es 120 con 80, eso es en reposo, pero si uno se está moviendo, ¿no es cierto?, tranquilamente la presión arterial media puede estar en 150 con unas presiones sistólicas de 220, 230, de manera transitoria, y aún así uno ve que la velocidad de filtración se mantiene constante. ¿Ok? Entonces cuando sale la prueba esa pregunta, de lo primero que tiene que hablar usted es del mecanismo miogénico. ¿Ok? Mecanismo miogénico que se genera en la musculatura lisa. ¿Ya? Esta es una característica de virtualmente todas las arteriolas de nuestro cuerpo, a excepción de las que están en la circulación menor, en la circulación pulmonar. Es decir, en la práctica, lo que se conoce como el efecto Baylis, o confesó lo bueno, ya le dio Baylis, lo describió, es que ante un aumento de la presión, esto que al paciente lo habíamos dicho en un momento, ¿no? Ante un aumento de la presión hay una vasoconstricción refleja. ¿Ya? Y en contraposición, cuando hay una hipotensión, hay una vasodilatación refleja también. ¿Ok? Entonces esto es lo que quiere, imaginémonos que este es el calibre, ¿no es cierto?, el diámetro fisiológico de un vaso en un normotenso, entonces aquí lo que estamos mostrando, estos experimentos se hacen, yo canulo una arteria, por ejemplo la femoral, la conecto a un manómetro en el paciente, ¿no es cierto?, y yo le aumento artificialmente el flujo, la presión, perdón, es lo que se está mostrando aquí, un gran aumento de la presión, ¿ya?, y lo que uno observa en el radio arterial, evidentemente esto no es una respuesta, es la perturbación, es decir, siente el chancacazo de presión, literalmente, ¿no es cierto?, pero se va a soltar, ¿ok? Entonces esta es, esto es parte de la perturbación, cuando aumenta la presión se distiende por el estrés mecánico, pero esa, esa distensión, cuando se estira la membrana, activa canales mecanosensibles de calcio, ¿ok?, y esos canales de calcio están en la musculatura lisa, y por lo tanto, aumento de calcio en la musculatura lisa genera vasoconstricción, ¿se acuerdan?, la calcio calmodulina, ¿se acuerdan la musculatura lisa?, ¿ok?, y eso genera una respuesta, la característica de la respuesta miogénica que es muy rápida, ¿ya?, en pocos segundos, usualmente en menos de 10 segundos uno ve la respuesta, ¿ya?, esto es curso temporal, entonces, aumenta la presión, disminuye el radio, aumenta la resistencia, y eso hace que, acuerden que hay un efecto protector de los vasos río abajo, del capilar, aquí lo podríamos ver en términos de arteriola aferente y los capilares y la filtración, entonces, aumenta, la presión arterial, estaría aumentando especularmente el flujo sanguíneo renal, y por lo tanto la arteriola aferente se vasocontrae, ¿sí?, entonces se vasocontrae y por lo tanto cancela este aumento en la presión, se cancelan, y el capilar no lee ese cambio en la presión y sigue filtrando la misma velocidad, ¿sí?, ¿queda prísticamente claro?, esto es una respuesta que ustedes debieran esperarla para cuando sigamos avanzando, habremos de hepático, de coronario, bla, 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 en todas las células, un aumento de la presión, una respuesta vasocontractora refleja, hipotensión, vasodilatación. En la misma manera que cuando hay menos presión, eso implica que va a estar llegando menos oxígeno, y por lo tanto por esos capilares va a llegar menos oxígeno a cerebro o músculo, entonces, la vasodilatación disminuye la resistencia y a pesar que hay menos presión, al haber menos resistencia, el flujo se equipara, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven que la ecuación general de transporte nos apareció en la sopa, como dije yo en marzo? Y, eh, dosas, no, ya, es importante entonces, recuerden esto de estos canales mecanosensibles, esta respuesta es muy rápida, es la primera línea de defensa, y en el caso del rango fisiológico de la respuesta renal, da cuenta de más menos, no, de hasta el 50% de la respuesta total. Cuando son pequeños cambios de la presión dentro de una vía normal, virtualmente todo se logra con esta respuesta miogénica. Pero si nos ponemos a caminar, a hacer un poquito más de ejercicio, un poquito de gasto cardíaco, ahí ya con la renalina se empieza a hacer el ajuste del porcentaje restante, ¿ya? Pero si es de mucha magnitud, esta va a ser la respuesta más rápida y más o menos el 50%. Y el otro 50% es la respuesta que se conoce como el feedback justa glomerular, aparato justa glomerular, no sé cómo le dicen. ¿Ok? Y aquí lo que quiero enfatizar precisamente es la lógica, ¿no es cierto?, de recordar que, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros dibujamos los nefrones de esta manera, aquí está, ¿no es cierto?, la mácula densa, pero recuerden que el glomérulo está mirando la mácula densa, que es lo que se está visualizando acá, ¿no es cierto?, aquí estaría la pará, digamos, aquí viene el tubulo proximal, y aquí viene hacia arriba, ¿no es cierto?, acá estaría el colector, ¿sí?, y por lo tanto hay una comunicación muy estrecha entre las células de la mácula densa y las células justa glomerulares que están aquí al lado de la arteriola aferente, ¿sí?, para que lo visualicen bien. Y aquí este esquema está bueno igual porque muestra, por ejemplo, aquí estarían los capilares y aquí están los podositos, los que forman la barrera de filtración glomerular, el espacio de Bowman y aquí inmediatamente empieza la absorción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de la retroalimentación justa glomerular? En la práctica, y esto es importante que lo tengan presente porque probablemente a lo largo de lo que queda en curso a mencionar muchos fármacos y agentes vasoactivos que generan cambios, ¿no es cierto?, en la velocidad de filtración glomerular. Aquí lo general, entonces recuerden, es que una disminución en la velocidad de filtración glomerular va a llevar a un aumento de la presión arterial media. Esa es la lógica que tienen que esperar, ¿ok? Aquí, bueno, está al revés, ¿no es cierto?, imagínense que aumentó la presión, un aumento de la velocidad de filtración glomerular y ¿qué es lo que sucede? Que aumenta la cantidad de sodio y cloruro en el número. Estamos filtrando más, ¿ok? Y lo que sabemos es que a nivel, en la mácula densa, ¿se acuerdan de este muchachín, el cotransportador sodio-potasio-2-cloruro, de alta eficacia, bla, 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 etcétera, etcétera? En las células de la mácula densa hay un sistema de comunicación con la anterior aferente en la cual el ingreso en exceso de sodio, ¿no es cierto?, porque aumentó la presión, aumentó la filtración de sodio, entonces aumenta la filtración de sodio en la célula, ¿ok?, en la célula mácula densa. Y eso acelera la bomba sodio-potasio-2-PASA. Esta bomba sodio-potasio-2-PASA, hay una isoforma de la bomba sodio-potasio-2-PASA que se acelera por sustrato, cuando hay más sodio acá o menos potasio acá. Pero en general es con más sodio. No sé si el profesor Ortiz, mi alumno, les mencionó la regulación de los astrocitos, que los astrocitos le aportan más a la neurona cuando la neurona resta más activa. ¿Les mencionó eso? Seguro que está derecho. El mismo mecanismo, la neurona descarga más, se descarga más sodio y el astrocito tiene esta misma isoforma de la bomba sodio-potasio. Pero aquí lo importante, para que no perdamos de vista entonces la lógica, es que si se acelera la bomba, en la lógica de que ayuda a absorber sodio por lo demás, pero lo que hace es hidrolizar más ATP. Y en la práctica se empieza a estimular adenosina. En el balance de los... en el balance de la ATP a la adenosina, recuerden que perder el tercer fosfato y transformarse en ADP inmediatamente hace que se desfosfolina entero. Ya, entonces la práctica es estequiométricamente inverso ATP y adenosina y ADP y ADP son menos transitorios. Ok, entonces una caída del ATP inmediatamente se traduce en un aumento de la adenosina. Ok, y aquí es lo importante porque la adenosina va a generar en la musculatura lisa, aquí que dice VSM es musculatura lisa vascular, en la arteriola aferente, aumento de calcio y vasoconstricción. Y eso hace una regulación local porque dijimos que había aumentado la velocidad de filtración noverular. Aumenta el sodio, el sodio genera que se libera adenosina y la adenosina va a generar acá una base de constricción y por lo tanto disminuye la velocidad de filtración noverular y ya regula. ¿Sí? Pero más importante aún, se genera un efecto paradójico porque este, hasta donde yo sé, es el único caso en que en una célula aumenta el calcio y disminuye la liberación de una proteína. Lo canónico, lo que hemos siempre dicho, ¿no es cierto? Aumento de calcio, secreción. Aquí el proceso es inverso, ¿ya? En la célula, en lo verbal lo que vemos es que un aumento de calcio genera disminución de la liberación de renina. ¿Sí? Y si disminuye la renina, baja la presión y eso también va a bajar la velocidad de filtración. Pero esto es ya a nivel totalmente sistémico. ¿Se fijan? Entonces la adenosina tiene una respuesta local inmediata y una respuesta una respuesta sistémica a través de disminuir la renina. Entonces ahí está la lógica que yo les digo. Si aumenta la velocidad de filtración glomerular, va a disminuir la presión arterial y eso va a disminuir la velocidad de filtración glomerular. Si aumenta la velocidad de filtración glomerular, producto de la presión, disminuye la renina, disminuye la presión. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica, no? Entonces una pequeña regulación aquí del diámetro inmediatamente genera, recuerden siempre, una vasoconstricción del arteriola aferente disminuye el filtrado y genera una respuesta de hipertensores tremenda. Aquí está el ejemplo que yo les decía que si uno le pone una pinza, ¿se acuerdan? Una pinza hemostática a la arteria renal, se genera una hipertensión sistémica. En cambio, si el clamp uno lo pone en la arteriola aferente, aumenta la velocidad de filtración glomerular y se genera una hipotensión. ¿Sí? Porque si ahora cerramos esta, se genera más presión de filtración. ¿Sí o no? Lo ven así. Entonces es importante tenerlo presente porque ese mecanismo es muy fino y va a dar cuenta de gran parte del resto de esta respuesta. Entonces, por ejemplo, en esta respuesta, si nosotros hay fármacos selectivos, no voy a mostrar en detalle, que inhiben la respuesta miogénica. Entonces uno ve que esta curva se pone así. Que hay algo de regulación pero no completa. Pero sobre ese fármaco, si además uno pone un, pone losartán o defrontón antagonista de los receptores A1 de adenosina, esto queda completamente recto. No hay ninguna regulación. Lo que nos sugiere que los dos mecanismos están participando. ¿Entiendes lo que digo, no? Y eso es importante. Creo que lo puse por ahí. En general es correcto decir que la adenosina es un vasodilatador sistémico. Y la adenosina, de hecho, es un potente vasodilatador coronario. Entonces vamos a ver que un mecanismo cardioprotector muy importante es, y en la misma lógica, cuando los cardiomiocitos ventriculares están trabajando a full, consumen ATP, se genera adenosina, y la adenosina en las arteriolas coronarias genera vasodilatación y le llega más oxígeno al corazón. Y eso porque son receptores del tipo adenosina A2, que son los que vasodilatan. Pero en el aparato yuxtaglomerular se expresa el receptor A1, que es vasocontector. Entonces eso es tan así que se sabe que, por ejemplo, ratones que uno le hace knockout para este receptor, inmediatamente pierden este mecanismo regulatorio, y uno ve de nuevo que este rango de regulación se pierde y solo descansan en la respuesta miogénica que no le va a dar. ¿Sí? ¿Entiendes eso, no? Ok. También hay un componente del ATP. El ATP también aporta. Aquí lo único que quiero precisar es que este ATP es un ATP intravesicular, como neurotransmisor. Entonces no es, para que no se vayan a confundir, no crean que es este mismo ATP. Aquí el ATP como moneda energética cae. Y eso nos permite explicar que haya más adenosina que se libera, etc. Pero además se libera ATP como neurotransmisor. Y ese es el aumento de ATP que a través de receptores PDX, que son un tipo de canal de calcio, bla, 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 genera lo mismo. Pero en realidad el que es más relevante aquí es la adenosina. ¿Ya? Por eso te digo, son dos mecanismos distintos. Este es el ATP creatinina, que está ATP magnesio disuelto en el citoplasma. Este otro es un ATP proveniente de vesículas, como neurotransmisor. ¿Me fijas? Entonces son dos pools de ATP distintos. Y efectivamente pasa... Por eso no quise obviarlo, porque... Para que no se les presta confusión. ¿Ya? Puede ser que... No es contradictorio que haya una caída del ATP citosólico, la moneda energética, pero una secreción de ATP que está en vesícula. Que está mucho más concentrada, todo eso. Clásico. ¿Ya? Entonces miren. Lo que debiera ser evidente, ¿no es cierto? Que esta relación... Que esta respuesta hipertensiva que nace en el territorio renal depende fuertemente de la renina. ¿Ok? Y lo que sabemos entonces que es... Bueno, primero algo que llama la atención es que aumentos en los niveles de calcio generan disminución de la renina. Eso es algo, ¿no es cierto? Paradójico. O contringutivo al menos. Entonces, de nuevo, en la secreción de renina sabemos que... Renina contenida en vesículas, pero es un mecanismo específico que descansa mucho más en fosforilación del mecanismo. ¿Se acuerdan que yo hablaba medio caricaturescamente de estas proteínas del saquito de papa, de las vesículas? Esas tienen sitios de consenso de fosforilación por proteína quinazada. Y eso es el principal estímulo de la secreción de renina. Entonces, lo que sabemos es que en esta célula de la mácula densa hay una liberación basal bastante respetable de renina. Estas células consumen mucha energía. Y el principal mecanismo de liberación, de estimulación de la liberación, es la PKA. En contraposición que es relativamente refractario al calcio. Un aumento del calcio, el calcio PC en estas células, no genera un aumento, un cambio en la renina. Pero el calcio activa la PKA, la proteína quinazada de calcio, y eso inhibe la liberación. O estimula una de las isoformas de una fosfodisterasa que degrada, le rompe el éster del ciclo, lo transforma en AMP y, por lo tanto, inhibe el PKA e inhibe la secreción. ¿Ya? Entonces, un mecanismo bastante particular porque va en contra de lo canónico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les quiero mencionar? Que, por ejemplo, adenosina y óxido nítrico son los más potentes inhibidores de la secreción de renina a nivel sistémico. La adenosina, lo que yo les mencionaba, aquí está más en el detalle, lo clásico, por eso esto lo vemos hasta la náusea del año, el semestre pasado, ¿cierto? G.I. disminuye el epicíclico, disminuye el PKA y con eso disminuimos la liberación de renina. Dijo que era más potente. ¿Ok? Y esto es muy potente. ¿Ok? El óxido nítrico, recuerden, es un potente estimulador de la guanilciclasa soluble, aumenta el GMP cíclico y el GMP cíclico activa una fosfodisterasa que inhibe la vida. Está lo mismo. ¿Ok? Y eso va a generar huracadía en la renina. Además, recuerden que aquí en esta, esto es una revisión, Fisiología Review es una revisión bastante extensa, pero aquí hubiera un impacto importante del óxido nítrico que a través de la guanilciclasa en el endotelio genera vasodilatación. Y si genera vasodilatación, aumenta la velocidad de filtración glomerular y disminuye la presión arterial. Entonces, el óxido nítrico funciona de dos maneras como inhibidor de la renina. Directamente al inhibir la vía a través de activar una fosfodisterasa, pero además genera vasodilatación del arteriol aferente, aumenta la velocidad de filtración glomerular, aumenta el contenido de sodio en el lumen y por lo tanto va a aumentar la vibración de adenosina a través de estas bombas de sodio y potasio, claro, claro. ¿Sí? Lo que hace el óxido nítrico es aumentar la velocidad de filtración glomerular porque aumenta el diámetro aquí, genera vasodilatación. Entonces va a promover la vibración de adenosina y por lo tanto los efectos de la adenosina, pero además tiene un efecto per se de inhibición de la vía. ¿Sí? Y, por ejemplo, lo que les mencionaba para que después cuando veamos lo de las integraciones la integración fisiológica, cuando hay un aumento del tono simpático, los receptores, esto es noradrenalina, receptores beta 1, lo que generan una estimulación de la vía se secreta más renina y ahí está gran parte del efecto hipertensor simpático. Simpático. ¿Ok? Entonces cuando hay estimulación del nervio simpático hay una descarga de renina. ¿Ok? Y para que no se compliquen este varoreceptor, esto dice varoreceptor, es el canal mecanosensible, el mismo de el reflejo miogénico. Entonces en rigor no es un varoreceptor, pero es cuando aumenta la presión, empuja la pared de la membrana, se abre el canal, entra calcio y eso inhibe. ¿Ya? Pero es el mismo mecanismo, no es otro. ¿Se entiende mucho con eso, no? Un silencio desidor. Entonces, por ejemplo, regulación del flujo sanguíneo renal que va a estar directamente afectando la velocidad de filtración glomerular y por lo tanto inversamente afectando la presión arterial. Entonces, por ejemplo, aquí en esta nomenclatura esto es líquido extracelular. ¿No es cierto? Pero podría leerlo como una caída en la bolemia, que no es exactamente lo mismo, pero recuerden, cae la bolemia, respuesta simpática, descarga de angiotensina, ¿no es cierto? Y lo que generan, recuerden, es una vasoconstricción disminuye la velocidad de filtración glomerular y va a aumentar la presión arterial. Entonces, nerviosimpática, angiotensina 2, endotelina, son hipertensores. ¿Sí? Los clásicos vasodilatadores, el óxido nítrico, uno de los más potentes, las prostaglandinas en general son vasodilatadoras, ¿no es cierto? Lo que van a estar haciendo es aumentando la velocidad de filtración glomerular y por lo tanto van a ser hipotensores. ¿Sí? Y lo que les quería mencionar también son los glucocorticoides, que en la dosis terapéutica, también es un vasodilatador. Entonces va a tener un efecto hipotensor. Y aquí se da, de nuevo, esto, la clásica paradoja de la respuesta de cortisol. ¿Se acuerdan? Que habíamos dicho que es un hipertensivo comentario cardíaco, pero también algunos de sus efectos son hipotensores. ¿Ya? Pero no, no olvidar que en el cuadro general los glucocorticoides son hipertensores. ¿Ya? No hace mucho sentido, pero es así. Si uno inhibe el efecto de los glucocorticoides en el territorio renal, tiene un efecto hipotensor mucho más grande. Lo que te sugiere que efectivamente este efecto hipotensor a pantalla parte de esa respuesta hipertensora sistémica. Siento que les estoy hablando en cantonés. ¿Qué es como confuso? Sí, por eso les digo, recuerden que con el cortisol se da mucho eso, ¿no es cierto? Que aumenta la glicemia, genera resistencia a la insulina, por lo tanto, un escenario diabetogénico. Es hipertensor, pero aquí genera una respuesta hipotensora. El cortisol, recuerden que está en la frontera de la lógica fisiológica. ¿Sí? Entonces, por eso se los quería destacar porque ocurre. Entonces, en algunos pacientes cuando uno les da un glucoporticoide como un antiinflamatorio incluso, me puede generar una respuesta hipotensora si es sensible. Claro, y muchas veces es lo clásico que es como pareciera ser el comodín de los médicos cuando uno dice profe, pero ¿qué? No, esto depende de paciente a paciente. Pero es verdad porque hay pacientes que van a ser más sensibles en el mecanismo renal que en el cardíaco, por ejemplo. Pero lo que quiero que les quede claro, lo que no tienen que perder de vista es esta lógica de pequeños cambios en la velocidad de filtración glomerular generan cambios en la presión arterial media. Entonces, no es raro que cuando haya nefropatía, problema renal, insuficiencia renal, empiece a haber descompensación de la presión. ¿Sí? Ahora, respecto entonces a la regulación autonómica del riñón, recuérdense que está muy desbalanceada la proporción de ascendencia simpática sobre la parasimpática. De hecho, casi no hay inervación parasimpática en el riñón. ¿Ok? Entonces, la regulación de la función renal básicamente descansa en regular la descarga simpática, no en un antagonismo funcional simpático parasimpático. ¿Ok? Y que es una inervación, entonces, lo que sabemos es que el monitoreo de la función renal es a través de esta neurona interoceptiva viscerale del gángulo de la raíz dorsal. ¿Vieron? ¿Ya vieron mi dolor espiral? ¿Cómo nos estamos a esperar? Hoy día tenemos clase de dolor, y se los que hacen soñar. Entonces, recuerden que ¿se acuerdan de los gángulos de la raíz dorsal, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Entonces, recuerden que los gángulos de la raíz dorsal por un lado inervan el territorio periférico, lo clásico, pero también inervan en el mismo dermátomo las vísceras que están en ese segmento. ¿Sí? Chicos, un poquito de concentración falta tiempo todavía. Por eso ocurre que el gángulo de la raíz dorsal cuando un paciente tiene un infarto en miocardio le duele el brazo, porque son los mismos tipos de neuronas proyectan a la misma zona y al mismo mapa somatosensorial. Entonces, uno hace un dolor referido. ¿Ya? Aquí entonces, en el territorio renal lo que sabemos que está lleno de mecanosensores y quimiosensores, lo más relevante son los mecanosensores en términos de la regulación de la presión arterial y que, oh sorpresa, reportan al hipotálamo, núcleo tracto solitario, comisural, lo largo, hipotálamo y de vuelta, ¿no es cierto?, una ascendencia simpática desbalanceada respecto a la parasimpática. De hecho, virtualmente no hay, no sé cómo pero casi que no hay proyecciones vagales. ¿Y qué es lo que sabemos? Que esta descarga simpática, ¿no es cierto?, primero a través de lo que habíamos mencionado recién, a través de receptores beta-1 generan un aumento de la liberación de renina efecto hipertensor directo. A través de receptores alfa-1 generan una vasoconstricción, ¿ok? Como hay vasoconstricción, disminuye la velocidad de filtración glomerular, también va a ser un efecto hipertensor. Y a través de receptores alfa-1 alfa-1b, son isofornos del alfa-1, aceleran aún más la bomba sodio-potasio-TPase. Eso tiene un efecto hipernatremiante porque lo absorbemos más sodio, pero eso además quema más ATP, genera más adenosina y efecto hipertensor también. Entonces el efecto la descarga simpática sobre el riñón genera una respuesta hipertensiva muy grande. ¿Ya? Entonces, cuando visualicen la respuesta simpática, por un lado está el aumento del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Directo, los receptores beta en el corazón y por la respuesta beta y alfa-3 alfa-1 también genera un efecto hipertensivo en el desde el riñón hacia el sistema. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando uno tiene, cuando ocupas propanolol, ¿se acuerdan del propanolol? Un beta-bloqueador genérico, bloquea beta-1, beta-2, que se ocupa como anti-hipertensivo, entonces uno pierde la regulación sobre la dirección de renina directa, pero aún así permanece una regulación indirecta a través de regular el diámetro arterial aferente y la velocidad de filtración neuromelular. Entonces, finalmente, no hipoteca tanto la... te puede generar un efecto hipotensor en el propanolol, pero no altera la respuesta, la regulación renal sobre la presión arterial. ¿Ok? ¿Y bloquear los alfas se puede, no? También se puede bloquear la fenolamina, es un alfa-bloqueador, pero en general lo que genera el alfa... ¿La fenolamina? Bueno, un antagonista alfa puede generar dignatremia, puede provocar problemas en la reabsorción de sodio. ¿Ya? Pero hasta donde yo sé, los beta-bloqueadores son más efectivos en esta zona. ¿Ya? ¿Sí? Díganme. No, la adenosina es todo lo contrario, en el corazón es el más potente que va a ser la tauticonexina. Porque son dos receptores totalmente distintos. Aquí en la adenosina, ahí dice adenosina por si acá, el receptor A1 es vasoconstrictor. Y esto es básicamente renal. ¿Se entiende? ¿Algo que está? Sí. Y A2 es vasodilatador. Levanta esa mierda. Un corazón. Entonces, eso es lo que yo decía, el corazón, el mismo mecanismo de cuando trabaja más el corazón, consume más APP, hay más adenosina y se vasodilata la circulación coronaria y le llega más oxígeno y eso le da un mayor ventana funcional. Volvemos a la sintomía. Ya. Entonces, para que no den bote como los chicos de Santiago, respuesta, refleja, renal, un hemorragio. ¿Ya? Recuerden lo que yo les he mencionado. La hemorragia, que es una hipovolemia rápida, genera una de las respuestas más intensas en términos de respuestas simpatodarenales. ¿Ok? Entonces, entiendo que sabemos que el riñón indirectamente participa en la respuesta, en toda la respuesta. Ojo con acuerdos mencionables donde se confundían los dos capitalinos que no cachan nada. Entonces, para reconocer la variable, la hipovolemia lo que genera es una caída de la persona arterial. ¿Sí? Entonces, lo primero que ocurre, recuerden, siempre tienen que buscar las respuestas reflejas. ¿Sí? 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 Entonces, hipovolemia inmediatamente es hipotensión. Ese es el riesgo de la hipovolemia. Ese es el riesgo de la hemorragia. El paciente se muere porque no tiene volumen suficiente y por lo tanto no podemos presionar la sangre arterial hacia el cerebro. Esa es la muerte por hipovolemia, por hemorragia. Entonces, lo primero, primero, primero que ocurre es la respuesta de los varios reflejos. Principalmente el reflejo carotido. También está el del callado aórtico, del angular, bla, 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 pero lejos el más importante, recuerden, el del seno carotido que ya lo mencionamos. ¿Sí? Entonces, en esa respuesta por un lado se genera, ¿se acuerdan cuál era el reflejo varoreceptor? Cae la presión, lo voy a decir en este mismo sentido, cae la presión y a través del vago disminuye la vibración de la cetircolina. Por lo tanto, se acelera el corazón. Si disminuimos el parámetro simpático es como si estuvimos estimulando el simpático. ¿Sí? Por lo tanto, se acelera el corazón y eso compensa. Pero lo importante de eso es que cuando la información llega arriba y se descarga por el vago, le dice al fotálamo bajó la presión. Y eso genera un aumento de la actividad simpática renal y por lo tanto, lo que habíamos mencionado recién, descarga de nina, vasoconstricción, el mecanismo que recién habíamos mencionado. ¿Ok? Y eso genera, bueno, lo que acabamos de mencionar, no se los quiero decir, pero angiotensina doble, bla, 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 contracción adrenal arterial, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero lo que quiero que les quede claro entonces es que en el monitoreo de la presión arterial y por eso lo quiero poner en el ejemplo de la hemorragia que es bien patente, los reflejos vano-receptores en el fondo la importancia que tienen en el monitoreo que hacen y le informan al hipotálogo y descarga simpática. Porque ante una hemorragia el reflejo vano-receptor no se la puede. O sea, si ustedes tienen y de hecho esos experimentos realmente por eso ya no se puede hacer por ley esto, pero habían, cuando hacíamos laboratorio de renal le provocaban una hemorragia a la rata los estudiantes, entonces, qué sé yo, la tenían canulada y le sacaban 300 ml de sangre con una jerina. Y había un grupo control y otro grupo que le habían puesto los sartán, por ejemplo. y las que tenían los sartán se morían inmediatamente. Las que tenían el sistema de la renina en geotensina funcional aguantaban y ahí dependía de la magnitud del volumen que uno le sacaba, evidentemente. ¿Ya? Entonces, de nuevo, lo que yo les digo es, esta respuesta es muy robusta y no pierden de perspectiva que muchas veces los reflejos, claro, uno generalmente cuando habla de los reflejos habla de laza, de ala y el efecto que genera, pero siempre van a reportar hipotálamo y por lo tanto algo va a saber el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Entonces, está concatenado el reflejo vano receptor con la actividad renal. ¿Sí? Muy bien. Y lo que vamos a hablar ahora es del balance hídrico ya en el contexto de uno de los principales determinantes de la presión arterial media, finalmente. ¿Ok? Entonces recuerden que... ¿Está claro lo que hemos mencionado hasta ahora? Yo sé que falta pegarle una revisada, pero la idea general, la lógica que está trabajando. ¿Sí? Ya. Entonces recuerden, en términos del balance hídrico, las principales entradas y salidas al organismo son el consumo de agua y la extracción a través de la rima. ¿Ya? Eso es lejos lo más variable y en el promedio de estar consumiendo más o menos dos litros de agua de agua al día ¿no es cierto? Sabemos que... No, perdón. Uno consumiendo entre un litro y medio de agua uno logra extraer del metabolismo y del consumo de alimentos un poco más de agua, pero eso se balancea básicamente con la excreción urinaria. ¿Ok? Ahí lo importante es saber, por ejemplo, es que si bien en un adulto la pérdida de agua por sudoración o a través de vapor de agua por la vía aérea es negligible, es despreciable, en un recién nacido puede ser mucho más importante. O sea, por ejemplo, un recién nacido con un estado febril de un par de días puede, además de todo el problema febril, tener una deshidratación importante. ¿Ok? O en el caso de los viejos que en general consumen menos agua y se ponen resistentes a las antihurísticas, por lo tanto no regulan la excreción y también están sujetos a deshidratación. Pero en general lo que sabemos es que una persona adulta con una dieta balanceada básicamente no tiene problema en ese balance del agua. Lo único que puede generar una pérdida de agua importante puede ser, por ejemplo, el ejercicio interno. Alguien vio a Nadal jugar así como cinco horas y llegar así respirado. Uno puede llegar a perder cinco litros de agua. ¿Ok? En un ejercicio intenso y por lo tanto eso evidentemente genera un estrés tremendo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos respecto a la regulación en la ingesta de agua? ¿No es cierto? Sabemos que más allá de regular la reabsorción hay variables que están regulando directamente la conducta se conoce como la conducta de abrevadero de tomar agua. ¿Ok? Y eso básicamente lo que sabemos para hacer historia corta es que de nuevo a nivel hipotalámico existen centros que están monitoreando por un lado la angularidad pero particularmente el sodio. El sodio juega un papel muy importante y por eso es tan relevante en términos de determinar la presión arterial ¿Ya? Porque tenemos células homorreceptoras pero que son más sensibles al sodio que cualquier otro cation. Entonces, no es lo mismo que aumente los solutos no es lo mismo una hipermonaridad general que una hipernatremia porque la hipernatremia nos hace consumir más agua y por lo tanto si tenemos más agua genera un efecto hiperfensor. ¿Ok? Y lo que sabemos que los centros hipotalámicos que están regulando la ingesta de agua ¿no es cierto? Son bastante sensibles a los cambios de una variable ¿Ok? Entonces se sabe que la homolaridad plasmática por ejemplo basta con que cambie 1 a 2% el valor es decir de 2,90 a 2,93 de medio mole eso ya es detectado con una hiperhomolaridad y eso gatilla la conducta de cero ¿Ok? Esa es la más fina de todas En cambio en términos del volumen plasmático los reportes así hipotálamos no son tan finos porque esta caída en el volumen plasmático finalmente también es detectada a nivel de los varos receptores carotígros ¿A todos les hace sentido que el volumen y presión van de la mano ¿No? Para no estar oyendo nada ¿Sí? Entonces el efecto hipovolemiante que va a ser hipotensor además gatilla esa conducta agravada entonces también genera una respuesta conductual o no estática porque si tengo menos volumen tomo más agua independiente de todo lo que sea la regulación hidrosalina a nivel renal y por lo tanto estos dos van más menos de la mano ¿Ok? Es sinónimo pero sin embargo en términos de las magnitudes claramente la respuesta renal es decir renal la inscripción va a ser la más importante ¿Ya? Entonces por ejemplo si uno una persona en condiciones fisiológicas ¿No es cierto? que está con una hormonalidad fisiológica 2,90 que le muele el litro bla 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 normonatrémico si consume un litro de agua inmediatamente lo que ocurre es que hay una dilución de los solutos ¿Si? Y la respuesta renal va a ser básicamente excretar gran cantidad de orina hiposmótica ¿Si? Porque si estamos generando un escenario en que aumenta el volumen aquí está referido al volumen extracelular total no a la bolemia ¿Ya? no se confundan con eso ¿Si? Recuerden que hemos dicho que la bolemia de una persona de 70 kilos es como 5 litros pero el agua total representa como el 70% de nuestro cuerpo y más o menos el 40% está en el inserticio mucho más que en el plasma no son exactamente lo mismo ¿Si? Ok Entonces aumenta el volumen extracelular hay una respuesta ¿No es cierto? de dilución de la hormonalidad por lo tanto lo que precisamos es volver a recuperar el valor no hormonatrémico y a raíz de eso se entiende que el mecanismo sea ¿No es cierto? excretar gran cantidad de agua pero poca cantidad de sodio ¿Si? En contraposición que si lo que hacemos es perder un litro de agua por ejemplo en tampilación por ejercicio la respuesta compensatoria renal ¿No es cierto? va a ser excretar muy poca agua porque ya perdimos un litro pero tremendamente hiperosmótica porque si ya perdimos agua y ya nos subió la anatremia y en general estamos hiperosmóticos lo que vamos a hacer es botar más solutos que agua y con eso compensamos hacia el rango fisiológico ¿Si? Es que depende porque si una persona hipertensa retiene agua porque está hipernatremia entonces hay las dos variables de nuevo ahí pasa que cuando salimos del rango fisiológico se puede dar el aumento de la bulemia con la anatremia pero entonces lo que hay que tener presente es que la regulación del sodio y del agua van completamente de la mano ¿no es cierto? entonces por ejemplo incluso se dan casos en los cuales y esto ha sido reportado se genera hipernatremia por exceso de un sumo de agua entonces hay un no sé me acuerdo lo he ido incluso alguna vez como reportaje no recuerdo esta revista pero era cuando se puso muy de moda hace unos 10 años que tomar mucha agua hay que tomar agua de bien entonces había unas dietas que consumían 6 a 8 litros de agua al día entonces como no conocía la frase para sexo que la dosia es el veneno lo que estamos haciendo ahí es un estrés hídrico ¿no es cierto? hacia el exceso porque sabemos que cuando hay lo que se conoce como expansión de volumen por aumento de la ingesta eso va a generar una caída en la respuesta simpática ¿ya? hay una disminución de la respuesta simpática y eso inmediatamente genera además una caída en los reflejos varoreceptores ¿ok? y por lo tanto en la práctica lo que vamos a estar viendo es que cada vez reabsorbemos menos sodio y por lo tanto lo empezamos a despertar ¿ya? entonces tenemos una expansión del volumen y eso va a generar una caída en la renina ¿sí? una una disminución en la reabsorción de sodio y por lo tanto el la el paciente esta persona por exceso de consumo de agua empieza a perder más sodio de lo normal y se vuelve hiponatrémico eventualmente eso ojo se da cuando uno consume cantidad de obscenas de agua no por tomarse ¿no es cierto? no voy a tomar agua solo cerveza porque me pongo hiponatrémico ¿eh? no es recuerden la dosis hace el veneno cuando uno consume y esto es un caso así tal cual era un estudiante que tomaba 6 o 8 gritos de agua diaria y durante al recurso de dos semanas empezó a tener problemas obviamente tenía algo de poliuria obvio si están tomando si están tomando chorritos de agua pero finalmente empezó a tener hipotensión y después haciendo el rastreo era por hiponatrémico porque va a ser el mecanismo natural de si estamos consumiendo agua en exceso vamos a generar un efecto diurético en vez de antidiurético entonces no retenemos el sodio y con eso perdemos perdemos unos ciertos lados o sea ahí lo que hay que hacer es que hay que tomar agua básicamente pero si evidentemente ahí se les puede dar de extraño algún algún elemento que aumente la presión osmótica pero pero generalmente ahí lo que hay que hacer es evitar esa dieta lo otro que quiero aclararle ahora es a nivel sistémico y si bien es cierto decir que la regulación de la bolemia la da principalmente la DH y la variable de la molaridad también los barroreceptores aportan a esa liberación de insulina vasotecina que vuelven a ser perfecto ok entonces eh normalmente es correcto decir que eh la molaridad plasmática está siendo monitoreada a nivel del hipotálogo y eso matilla directamente la liberación de insulina que es lo que perdón vasotecina vasotecina que es lo que se está mostrando aquí que probablemente no se nota ni siquiera en la primera fila aquí está diciendo niveles plasmáticos de ADH en función de la molaridad plasmática sube un poco la molaridad plasmática y se dispara la DH efecto antihidurítico regula ¿no es cierto? ahora lo interesante es que para quienes les interese que en condiciones isomóticas si uno pierde volumen o cae la presión uno también ve un aumento de la DH ¿ok? por lo tanto esto nos sugiere inmediatamente que hacia el hipotálamo hacia la neuropófisis finalmente la liberación de ADH también llega la información valoreceptora y efectivamente uno puede ver que anatómicamente está la proyección aquí donde dice el nédula polmorraquillo esto es núcleo tracto solitario que proyecta el hipotálamo y que genera la regulación directa la liberación de ADH ¿ya? y eso nos explica que cuando tenemos una hiperomolaridad con hipovolemia la descarga de ADH es muchísimo mayor porque son dos mecanismos distintos de monitorear y por lo tanto se suman ¿sí? ¿se entiende esa lógica? ¿no es cierto? entonces de nuevo cuando hay una pérdida de agua isomótica uno ve cierto aumento de la ADH cuando hay una hiperomolaridad por deshidratación de a poco uno ve que hay otro ADH pero cuando ocurren los dos eventos que son dos mecanismos separados los varoreceptores y los homoreceptores la descarga de ADH es muchísimo mayor ¿ok? es un efecto sinétrico sí es un efecto sinétrico en general recuerden siempre que cuando vemos dos mecanismos distintos que apuntan a lo mismo se suman pero cuando son dos mecanismos que convergen no se suman porque obviamente van a converger en un mismo momento ¿ya? y ahí lo importante es recordar entonces esta lógica de que es muy efectivo que el blanco de la ADH sea sobre el tubulo distal y el colector ¿no es cierto? porque precisamente y esto se vio se ve se observa que evolutivamente fue un cambio adaptativo porque hay mamíferos esto lo comenté aquí no lo comenté no que hay en algunas cepas de ratones el blanco de la ADH es acá y esos animales son mucho más regulan menos porque si el efecto tras la acción ocurriera acá podrían haber ajustes arriba o abajo la misma lógica de los diuréticos proximales y los distal ¿no es cierto? entonces lo importante reconocer es que cuando aumenta ADH en presencia de ADH inmediatamente lo que estamos haciendo es reabsorber gran cantidad de agua y ahí está el efecto precisamente el antivirético ya no vamos a dejar hasta acá porque están ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto?